Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en mi canal de YouTube, Alejandro Marcano Santelli. Tengo a una persona a la que he admirado toda la vida, mi esposa y yo cantábamos sus canciones, yo creo que estoy viejo, Ámbar, porque a mí no es María Conchita, sino para nosotros es ese personaje que nos marcó con sus canciones en una época y que además se convirtió en la imagen de Venezuela en Hollywood, porque además eso no te lo va a quitar nadie, ni Edgar Ramírez ni nadie. Tú fuiste la primera, la pionera y lo seguirás siendo. María Conchita, es un placer estar contigo, ¿cómo estás? Igualmente, Alejandro, igualmente, qué chévere. Pues mira, muy bien, dentro de toda esta locura yo estoy súper bien, como tú, que veo que estás también muy bien. Sí, señor. María Conchita, bueno, nadie, aquí vamos a hablar de esto un poco. Pero no digas viejo, porque acabas de decir algo de que, ay, no señor, los numeritos no existen, porque si tú eres viejo yo soy más re que te vieja. Sí, señor. Pero bueno, es que yo me acuerdo de una noche de copas, me acuerdo de, y estos señores no va a ser un recuerdo solo musical y de lo que ha lanzado María Conchita Alonso, su bebecito pagado y financiado por su propio dinero. Vamos a hablar de política, porque María Conchita Alonso, además, es una gran influencer en la política venezolana, se dedicó a tratar de salir de esto, no lo logramos, no lo hemos logrado todavía, pero no vamos a perder las esperanzas. Pero bueno, quiero comenzar con la parte de eso que nosotros nos marcó muchísimo. Ámbar, yo me acuerdo de esa primera etapa en la televisión, en aquellos tiempos que vivimos espectaculares, donde marcaste una época, un hito María Conchita, pero creo que si estás como vieja, porque te estás dando como el abanico, estás como ni tú, pero no. Espérate, una niña de 15 años, si tiene calor, no puede hacer esto. Ajá, pero tú vives en Los Ángeles, ¿no tienes aire acondicionado en tu casa o es que lo pones a 75? No me funciona en este cuarto. Ah. Sí, 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 tengo que llamar para que lo arreglen, pero no, 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 no. Hace un calor, estamos a 90 y pico grados, imagínate. Sí, señor. Entonces, María Conchita, cuéntame, cuéntame, porque yo lo decía en la presentación y no es broma, ¿tú te sientes esa representante de la Venezuela bonita que perdimos? Ay, vale, sí, la verdad que como tú ahorita mencionaste a Ámbar, esa época de Ámbar, que era el nombre que me puso el sello disquero para lanzarme como cantante, y que fue un súper exitazo, Maniática del amor, la canción con la que empecé mi carrera de cantante, en una Venezuela maravillosa, en una Caracas espectacular. No es que era perfecto porque en realidad no lo era, no hay nada en el mundo perfecto, ni lo habrá, pues porque el ser humano no lo es, y el ser humano es el que se encarga de la política, de todo, pues no puede haber perfección. Pero estábamos muy bien y tuvimos la suerte de haber disfrutado esa Venezuela, esa Caracas, tan amable, tan amigable, tan echadora de bromas. Había de todo, había de todo, había de todo en esa Caracas. Pero fíjate, para recordar, yo estoy haciendo un programa con Rosalind Cerfati, la Venezuela que vivimos, y recordamos un poco esos episodios. Yo me acuerdo, y perdona sacar la distancia de la edad, que nosotros apenas empezamos en la universidad y ya tú eras un hombre grande, era la figura más importante de Venezuela, cantábamos tus canciones, las recordamos. Ahora, con el paso de estos 21 años de destrucción, de dictadura, de narcotiranía, para nosotros, cada vez que yo prendo la radio, que voy al trabajo a Mega TV o voy a Telemark y escucho tus canciones que las ponen en 107, en amor, porque además tienen un amor por ti, aquí en el sur de la Florida y Miami, me traslado inmediatamente a un lugar que fue bonito, a un lugar que nos hizo, que nos formó. ¿Tú lo recuerdas? ¿Te gustaría volver a esa Venezuela o crees que va a ser muy difícil retornar? No, no, es imposible regresar a lo que fue. No solamente en Venezuela, en cualquier parte del mundo, que nunca vas a poder echar para atrás todo lo que sucede, lo que ha sucedido, lo que sigue sucediendo, nunca, nunca. Creo que cuando esta locura termine, no sé en realidad cuándo será, tengo amigos, tengo una amiga en especial que me dice, esto se acaba este año, diciembre, yo, ok, escríbelo, y lo escribí, lo grabé y se lo mandé. Aquí lo tengo guardadito para mostrándoles en diciembre que ojalá, pero bueno, nada será como era antes, no. Y hay una nueva generación de venezolanos que va a haber que educar mucho porque crecieron ya con muchas porquerías en la cabeza y la educación yo creo que va a ser algo de lo más importante que vamos a tener que hacer para recuperar a Venezuela. Fíjate María Conchita, tú además te dedicaste a la lucha política. Más adelante vamos a hablar de este disco que grabaste con tu propio dinero, que además es un esfuerzo grandísimo, pero vamos a hablar primero de la parte política. ¿En qué momento te decepcionó haberte apartado de Hollywood, haberte apartado de tu carrera artística para dedicarte a la libertad de Venezuela? Mira, no supe hacerlo. Porque yo estoy muy orgullosa de que me guíe como siempre por mi corazón, aunque uno debe de guiarse por el corazón y por la mente. O sea, uno debe usar la mente un poquitico, la cabeza pues. Bueno, yo coincido contigo, yo uso el corazón todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Pero fíjate que yo lo usé y no lo volvería a hacer así. ¿Por qué te digo eso? Porque yo dejé todo, todo. Yo abandoné mi carrera, yo te diría que un 90%, y mi vida personal para tratar de salvar a Venezuela. En esa época no había Facebook, no había Instagram, no había Twitter, no había nada de esas cosas. En esa época era solamente correos electrónicos. Entonces yo era leyendo, 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 informando, informando para luego mandar. No, porque el país entero estaba enamorado de Chávez. Yo te diría que un 90% estaba enamorado de Chávez. Y yo, pero no, pero usted está loco. Bueno. Entonces yo hoy en día, viendo hacia atrás, porque yo perdí mucho, perdí mucho materiales en lo material, perdí mucho aquí, perdí mucho aquí, perdí por todos lados. Porque no ha habido ningún cambio. Entonces yo no hubiese abandonado, si lo tuviera que volver a hacer, no abandonaría mi carrera. Porque mientras más arriba tú estés, más poder tienes, más te escucha la gente. Cosa que fui cayendo y cayendo. O sea, yo nunca voy a caer del todo. Un artista que ha llegado y ha logrado lo que yo he hecho y logrado, nunca va a caer. Porque ya se mostró lo que uno es, ¿no? Entonces ya de por vida el nombre mío estará ahí, de la María Conchita, lo que ha hecho, lo que hizo. O sea, eso no me lo va a quitar nadie. Sí, pero eso no te pagan los biles, eso no te pagan las cuentas. Al final tienes que seguir viviendo, seguir teniendo tu propia vida. Eso es correcto y eso paró, porque yo vivía en una supercasa. Y claro, cuando dejé de trabajar, yo seguí viviendo en esa supercasa. Yo seguí viviendo a la altura de como yo he vivido siempre. Y claro, el dinero salía, 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 salía y nada entraba. Hasta que un día yo dije, ¿y dónde está todo mi dinero? O sea, yo estuve viviendo en mi casota como por 10 años, diría yo, o 15 años, sin estar metiendo dinero en el banco. O sea, habré metido una tontería por aquí, por allá. O sea, pero, o sea, no para mantener el estatus de vida que yo siempre he vivido. O sea, claro, eso fue un golpetazo cuando me di cuenta, bueno, ¿dónde está todo mi dinero que he hecho? O sea, es fumoja. Entonces, ahí fue cuando, ahí fue cuando yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? No puedo seguir en esto. Claro, en ese momento, María Conchita, ¿a quién estabas apostando? ¿A Guaidó o no había aparecido la figura de Juan Guaidó? No, no había aparecido todavía. Eso era todavía cuando Capriles, eso fue cuando Capriles, Leopoldo. Eso fue antes de Capriles, es que eso fue desde que Chávez era candidato. Desde que era candidato, o sea, no había nadie más, era eso. ¿Cuántos años, cuántos años estuvo él en el poder sin que saliera un Capriles y sin que saliera un López? Todos esos años estuve yo haciendo cosas por Venezuela. ¿Cuál es el momento de quiebre para esa María Conchita que se da cuenta que la cuenta del banco está casi en rojo, que tiene que mudarse esa casota, dejar esa vida ostentosa que te merecía? Porque además tú te fuiste a Hollywood y triunfaste en Hollywood. Pero bueno, paraste de trabajar, fue responsabilidad tuya, no de los ejecutivos, de la gran industria. Fue una apuesta de María Conchita Alonso. En qué momento te das cuenta, ok, me equivoqué, voy a seguir luchando por el país, que además es tu segunda nación porque tú eres cubana de nacimiento, sabías muy bien la película por tu familia de lo que iba a pasar en Venezuela. ¿Cuál fue ese momento de quiebre? Bueno, ya te digo, cuando empiezo a ver en mi cuenta de banco, o sea, yo tenía mi contador, que todavía tengo, y mi contador siempre me decía que me achantara un pedo, y yo nunca he hecho caso a nadie. Eso es algo que también, si me he hecho para atrás, yo escucharía más y siguiese instrucciones. Ahí fue, yo te diría que esto fue hace como, qué sé yo, como 10, hace como 10 años o 15, o sea, a ver, como 10 años más o menos, 11 años, 12, que empecé a, ok, otra vez a ponerle energía a mí y tiempo a mi trabajo, porque ya me tocaba, yo no tengo a nadie que me mantenga, yo no tengo un marido, yo no tengo nada, yo siempre me he mantenido yo. Mi mamá siempre me decía, y estaba errada, mi mamá siempre me decía, no dependas jamás de un hombre, tú puedes hacerlo todo. Y yo, ay, Dios mío, le hice caso. Mira, María Conchita, pero bueno, además eres feliz, porque tu sonrisa nos deja ver que has disfrutado todo lo que has hecho, y además, cuando tú reflexionas que has cometido errores, has llegado a una etapa de la madurez que, bueno, ojalá muchos llegáramos. Yo no creo que ni siquiera esté a la mitad del camino tuyo, pero fíjate, estamos en un momento histórico, y después te prometo que vamos a hablar de tu producción y de la parte artística, pero quiero que me dediques unos minutos a la gente que me sigue en este canal de YouTube, que yo sé que me siguen muchos políticos, los políticos, el propio presidente Guaidó encargado. ¿Qué sientes tú ahora, con tu cuenta de banco no tan llena de dinero, que te costó hacerlo, y con un gobierno interino que todavía no ha logrado la salida del delfín de Hugo Chávez Fría, que es Nicolás Maduro? Yo no creo en ese gobierno. No creo, porque ya hubiesen podido haber hecho algo. ¿Qué más te puedo decir? No creo, no creo, yo cuando, yo creí en Capriles por un ratito, hasta que poco a poco me fui dando cuenta, y me fueron, y empecé a hablar, a decir, a escribir, y todo el mundo me atacaba, que esto, hasta me tildaron de comunista, o sea, imagínate, ¿no? Y yo, ok, 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 se dieron cuenta. Luego vino López, Leopoldo, y lo mismito, yo ahí, pero ya yo estaba muy en mosca, ya yo ahí no, uy, no, 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 o sea, cuando me dio cuenta lo de Capriles, cuando él le entregó lo que había ganado, que era la presidencia, a Chávez, se lo entregó, este, y luego cuando Leopoldo ya yo no creía en el jornal, ya no, y fui viendo y viendo cosas, porque mira, si tú, si tú lees algo, una vez, tú dices, por favor, lo lees dos veces, ay, bueno, ok, pero cuando empiezas a investigar más y más, vas uniendo todos los cabos, entonces, tú dices, pues, pues es así, pues es verdad, pues no, no, esta persona no, no, no es lo que dicen que es, no es lo que él dice que es, entonces yo, ahí, yo no creo, luego llegó Guaidó, y ahí yo no creía en nadie, no creía en nadie, no creo en él, no creo en nadie. No crees, no crees en nadie, absolutamente nadie, de la oposición, eso es a lo que te refieres. Sí, quizás, en estos momentos, la única que yo pudiese creer sería María Corina, ¿no? Pero, yo que te diría que ella sería la única, pero ya yo, hoy en día, no pongo mi mano en el fuego por absolutamente nadie. ¿Qué le recomendarías a este liderazgo con todo lo que has visto, con todo tu activismo? Porque además tú estás en un mundo que para nosotros es totalmente desconocido, Hollywood, que es un mundo totalmente aparte, yo creo que a la realidad, donde se mueve dinero, donde se mueve la política, donde se mueven intereses, y se vea el mundo con un cristal diferente a lo que lo podemos ver los ciudadanos. ¿Qué le recomendarías tú al liderazgo que estuviera encargado María Conchita de ponerle término a lo que está ocurriendo al castrocomunismo, que además tiene más de 60 años en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, y que se está esparciendo por la región? ¿Qué le recomendaría a este personaje que además vivió en Cuba, tiene en sus venas el sufrimiento de lo que le tocó salir o una inmigración de Cuba a Venezuela y después de Venezuela a Miami? Mira, ¿qué te puedo decir? Yo no, yo no, es que son tantas las cosas que hay que hacer para poder salir de este caos que lleva viviendo Venezuela. Es tanto lo que hay que hacer, es tanto lo que hay que cortar con Cuba, cortar con China, cortar con Rusia, cortar con los iraníes, empezar a sacar gente de Venezuela, o sea, Hezbollah, hay que hacer muchas cosas que yo no veo que hagan nada, o sea, no se, mira, con personajes así, como los comunistas, no se puede dialogar, es imposible dialogar. Aquí las cosas tienen que hacerse a la fuerza, si no se puede, si no, no va a pasar nada. O sea, tú crees que un político, o lo que se llama, lo que ellos dicen que sí son políticos, va a dejar todo lo que han hecho, todas las mentiras, todo el dinero, o sea, no lo van a dejar porque va a aparecer tantas cosas que van directo a la cárcel, deberían de ir directo a la cárcel. Ellos no van a arriesgarse en eso. La única forma de salir de ellos es por la fuerza. Lo siento, pero así es. Y el que a las alturas, a estas alturas todavía te diga, ay no, porque la, perdóname, ¿cuánto vamos a esperar? Diez años más, quince años más, veinte años más. No, no, hay que salir de ellos a la fuerza. En eso, en eso confías que estamos a la fuerza de unas elecciones estadounidenses, tú eres americana de hace muchos años, ¿Trump o Biden para ti? Mira, yo obviamente voy con Trump. Y lo que yo digo, o sea, a mí él no me gusta como persona, o sea, pero yo no voy a votar por mi simpatía, mi congenialidad, no, yo voy a votar por alguien que sí ha hecho por este país, porque la economía aquí ha estado súper bien, ha habido trabajo para la minoría, o sea, ese tipo, por muy bien lo que tú quieras llamarlo, yo creo que ok, whatever, sí, ojalá hablara menos, pero sí, él ha hecho muchas cosas buenas aquí, él ha sido el único que ha hecho algo por Venezuela, o sea, que él va a entrar con los militares a hacer algo, yo en realidad lo... Bueno, creo que se... Se frizó un poquito, pero repíteme, no ha hecho nada realmente, pero confías en él y vas a votar por él. Ah, bueno, claro, claro no, él ha hecho mucho, y ha hecho, ha hecho, es el único que ha hecho por Venezuela algo, y ha hecho, pues, porque nadie había hecho absolutamente nada, ni dicho absolutamente nada. Entonces, yo no creo que él, en realidad, vaya a entrar con los militares americanos a sacarlo, en realidad no lo creo. Primero que pienso que tiene que pedirlo la oposición, la oposición no es la que tiene que pedir, porque aunque nosotros los opositores lo pidamos y lo pidamos, no lo va a hacer, tiene que ser alguien que esté metido en la política, pues, o sea, en este momento un guaidó. No, entonces, a no ser que cambie todo de un día, de la noche a la mañana, lo dudo. Pero él es el que está atacando más el comunismo. Yo no puedo votar por una persona que apoye el comunismo, o la extrema izquierda, que yo lo veo en videos y en fotografías, a él, a Obama, etcétera, muertos de la risa con Raúl Castro, en juegos de béisbol con Castro, luego fotos de ellos también con Chávez, muertos. O sea, estoy consciente de que como presidente o como vicepresidente, lo que tú quieras, como político de altura, te tengas que reunir con otros políticos que no sean del mismo rango, o sea, que no sean democráticos, pues. O sea, esa es la hipocresía de la política. Bueno, María Concheta. Ajá, dime, termina la idea. No, digo que hemos visto a Trump al lado de Putin. O sea, ¿crees que me gustó ver esa fotografía? Pues obvio que no. ¿Tenía que hacerla? Pues tenía que hacerla. Porque eso sí es la política, pero con el chino este de Corea del Norte, o sea. Ajá, este mismo. Bueno, entonces, una cosa es que te tomen fotos así con esa gente, y otra es que tú lo veas echando bromas, abrazándote, epa, así, en una fiesta, oyendo un grupo, que lo he visto yo en video y en foto. Son dos cosas muy distintas. Claro. María Concheta, vamos a hacer una pausa de regreso, vamos a hablar de tu producción, vamos a hablar de tu parte artística, ya hablaste de la parte política que me interesa muchísimo, y a mis seguidores también, pero vamos a hablar de la María Concheta, a la que admiramos, a la actriz, a la cantante, a la que nos representa en Hollywood. Junto, ojo, y quiero aclarar, Edgar Ramírez, no tengo nada con él, me parece, es otro gran representante, pero la pionera siempre vas a ser tú, en nuestros corazones. Así que volvemos enseguida. ¿Qué iba a decir? No, iba a decir que, la que de un principio ha atacado al régimen suyo, no el otro joven. Bueno, de eso hablamos en breve, no se parten.